El caracol africano, achatina fúlica, es una especie que como su nombre lo indica, proviene de África. Allí tiene sus depredadores naturales. Se cree que su amplia dispersión ha sido producto de la actividad humana con el interés de comercializar la baba de caracol. Para el año 2013 había presencia de esta especie en 26 de los 32 departamentos de Colombia. En el año 2018 confirmamos la presencia de esta especie en el barrio Moravia, en el sector Fiel Castro Las Escaleras. Esta especie se alimenta de elementos que encuentran el territorio como plantas, basura y excremento, por lo que puede ser vector de enfermedades para los seres humanos y animales de compañía. Es hermafrodita lo que facilita su reproducción. Es fértil desde los 5 meses y se ha encontrado registro de aproximadamente 6 nidadas al año y hasta de 200 huevos cada una. En el sector se han realizado varias jornadas de recolección manual para su control. Sin embargo, ellos se siguen reproduciendo aceleradamente y llegando a diversos lugares. Para que el control sea efectivo, se requiere el apoyo de toda la comunidad. YIEW